¡MÚSICA! Amigos, bienvenidos a su informativo semanal 7 días en la técnica, donde les estaremos dando a conocer los acontecimientos más relevantes de la Católica de Loja. En la entrevista de la semana nos acompañará la doctora Gabriela Moreira, con quien conversaremos sobre el proyecto Centro de Mediación de Cariamanga. A continuación, los titulares. Asamblea de Cámaras de Industrias del Ecuador se cumplió en Loja. Se desarrolló con éxito Misión Idente Ecuador 2012. En la Asamblea Anual de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, realizada el 23 de agosto, se invitó a sus directivos al Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo a realizarse en el mes de octubre. A continuación, los detalles. En el evento que tuvo como sede Loja, se trataron temas de actualidad que afectan a este sector, así como los proyectos que se ejecutarían a través de ellos. Estuvieron presentes representantes de las Cámaras de Industria de Guayaquil, Manta, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Azuay, Chimborazo, Imbabura, Machala y Loja. Siempre es bueno que los industriales del Ecuador vengan, que vean la realidad que nosotros tenemos, cómo podemos trabajar generando sinergias. En base a las potencialidades que existen en la región, poder generar industria. Creemos mucho nosotros en la industria basada en innovación, en el desarrollo de emprendimientos que nazcan de una base de conocimiento. La universidad tiene varias extensiones en su modalidad de instancia a nivel internacional y con eso convoca y trae a Loja una carretera muy importante de gente a sus grados, a sus cursos aquí en la ciudad. Y eso nos ha permitido dinamizar la industria en Loja. No podemos crecer si no promovemos puestos de trabajo de alta calidad basados en innovación. El Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo, Empresa, Estado, Academia y Sociedad se efectuará el 23 y 24 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Me parece una excelente iniciativa, cuenta desde ya con el apoyo de la Cámara de Industria de Guayaquil y estoy seguro que también la Federación Nacional de Industria de Ecuador todos vamos a apoyar una iniciativa, este tipo de iniciativas las podemos difundir en nuestras diferentes cámaras. Este es el noveno año consecutivo que se realiza la Misión Identidad Ecuador, un proyecto de la Juventud Identidad y de la UTPL, cuyo objetivo es evangelizar y servir a las comunidades del país más vulnerables. El 3 de agosto del presente año, 236 jóvenes partieron desde Loja hacia 33 comunidades de todo el país en la Misión Identidad Ecuador 2012. La mejor manera de invitar a los jóvenes es contarles un poquito lo que nosotros hacemos a diario, el hecho de levantarnos por la mañana, el vernos a veces despeinados, desarreglados, desaliñados, eso hace que nos demos cuenta que somos simples seres humanos, que convivimos a diario, que no somos perfectos, que tenemos defectos, que podemos compartir también, que podemos dar lo mejor de nosotros. La vocación apostólica de la juventud ecuatoriana está llamada a difundir la fe y el servicio a la comunidad. En este año los misioneros se repartieron en diferentes provincias del Ecuador, como son Pichincha, Tunguragua, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Guayas y El Oro. Ángeles Carrión, ex alumna de agroindustria de nuestra institución, es dinamizadora del Movimiento de Economía Social y Solidaria y se encuentra promocionando la campaña ¡Qué rico es! A continuación los detalles. Esta campaña trata de promover el consumo de productos sanos y de nuestra tierra, pero enfocado siempre para la concientización de los consumidores, entonces promueve mucho el consumo responsable, sobre todo para invitar a la Feria Gastronómica y Solidaria, que es parte de esta campaña ¡Qué rico es! que se realizará el día sábado, primero de septiembre, la inauguración es a las nueve de la mañana, la feria durará hasta las tres de la tarde, pueden participar todas las personas que quieran ser solidarias con las organizaciones campesinas que van a estar ese día y es en la Plaza de San Sebastián. Amigos, es momento de hacer una pausa comercial, recuerden sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. ¡Regresamos! Hay un lugar donde vas a entender por qué cambiar al mundo. Vas a comprender mil teorías. Vas a ver cómo tus ideas son tomadas en cuenta y evolucionan. Vas a comprender que el conocimiento está a tu alcance y que las distancias están solo en tu imaginación. Vas a aprender lo importante que es pensar en los demás. Este es mi lugar. UTPL. Decide ser más. Buenas noches, bienvenidos al segmento La Entrevista de la Semana. Esta noche nos acompaña Gabriela Moreira, quien nos comentará sobre el Centro de Mediación de Cariamanga. Gaby, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace de una experiencia exitosa que la universidad tiene desde hace aproximadamente 12 años, que es nuestro Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, que en su momento se constituyó en el único y primer centro de mediación que tenía la región sur del país. Este centro de mediación que actualmente funciona bajo convenio de cooperación institucional con el Consejo Nacional de la Judicatura en la Corte Provincial de Justicia, pues ha brindado el servicio de mediación a muchísima gente, ¿no es cierto?, durante estos años y ha permitido también que el uso de la mediación vaya creciendo en Loja. Por eso es que ahora ya hay otros centros de mediación constituidos con la ayuda en realidad de la universidad, que es quien ha colaborado para que se vaya incrementando su uso. ¿Cómo nace este nuevo proyecto? Este proyecto nace ante una necesidad, por así decirlo, que se identificó con el apoyo y la coordinación con el Centro Asociado de Cariamanga, de brindar en este lugar un espacio para que la mediación, ¿no es cierto?, pueda ser promocionada en este cantón. Básicamente, ¿qué es la mediación y cuáles son sus beneficios? Bueno, la mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos, donde las partes asistidas por un tercero, que es un mediador, procuran llegar a un acuerdo que favorezca a las partes. Esto es decir, que pese a lo que mucha gente piensa, el mediador no resuelve por las partes, sino que simplemente lo que hace es a través de una serie de destrezas, herramientas, es ayudar para que las partes lleguen a un acuerdo. Tiene valor de sentencia ejecutorial, es decir, que si es que uno hace una mediación en un centro debidamente establecido, pues, y las partes llegan a un acuerdo, pues, este es como si un juez hubiera, en realidad, dictado, por así decirlo, una sentencia. Este proyecto tiene tres etapas, ¿cuáles son estas etapas? Bueno, nosotros hemos definido tres etapas, que la primera es el proceso de certificación de mediadores, que incluye lo que se está haciendo ahora es ofrecer el curso de formación de mediadores en la comunidad, en Cariamanga, con gente que tenga un perfil, instituciones, de hecho, que estén trabajando temas donde puedan hacer uso de la mediación, ¿no es cierto? Esta primera etapa comprende un curso que son tres módulos, cada módulo dura aproximadamente 20 horas y por cada módulo que las personas aprueben tienen un certificado de participación, ¿sí? Al finalizar estos tres módulos, como requisito para certificarse como mediador de un centro debidamente establecido, pues, ellos tendrán que hacer una especie de prácticas que se llaman de observación, es decir, participar de observaciones de procesos reales, ¿sí? Antes de que se puedan ellos, en otra oportunidad, ayudar como mediadores. La segunda es, como tal, ya el tema del proceso de certificación del centro, que es un trámite que se lo hace ante el Consejo Nacional de la Judicatura, y, por último, nosotros hemos pensado que es muy prioritario el tema de la socialización, difundir el tema de la mediación, los métodos alternativos de resolución de conflictos, porque, en general, en la comunidad no son conocidos. Con esta invitación finalizamos la entrevista de la semana y continuamos con el noticiero 7 días en la técnica. El fútbol mueve multitudes, nos apasiona y nos hace vibrar de emociones. Todo esto se vive en Loja en su tercer año en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Liga Deportiva Universitaria de Loja cosecha triunfos, clasificando a un torneo internacional al sur del Ecuador. Liga de Loja, con esfuerzo, trabajo y dedicación, sigue escribiendo su historia. Liga Deportiva Universitaria de Loja cosecha triunfos, Liga Deportiva Universitaria de Loja cosecha triunfos, Liga Deportiva Universitaria de Loja cosecha triunfos, es un equipo que representa una ciudad, una provincia, una región. Es un equipo que quiere conseguir cosas importantes para la historia de nuestra ciudad. Entonces, cualquiera no se puede poner una camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Loja. Y el hacer historia no es fácil. El hacer historia es algo que pocos lo logran hacer. Entonces, los jugadores están claros y por eso es el compromiso de ellos dentro del campo de juego de dar absolutamente todo en beneficio de esta región, de esta ciudad. Para mí, Liga de Loja lo es todo, realmente me ha dado muchas cosas, he vivido cosas importantes y se ha convertido en mucha pasión al tener esta posibilidad de defender los colores del equipo de tu ciudad. Tenemos que ser los primeros en entregar todo en el campo de juego, en empujar al equipo. Hemos llegado por primera vez a un torneo internacional y la verdad que para mí, como lojano que soy, y algunos que estamos acá, a veces les digo a ellos que uno lo siente como si fuera un doble triunfo, doble satisfacción porque es nuestra casa, nuestra ciudad y nuestra gente. Así que por ellos también nosotros estamos aquí, por ellos queremos que Liga de Loja todavía dé muchas alegrías más a la ciudad. Yo creo que uno de los pasos importantes que nos motivó a estar en la dirigencia era ver si a través del fútbol podíamos unir a todos los lojanos. Si quieres llegar a ser grande, tienes que pensar en grande. Y ese es el éxito de Liga de Loja. Desde el primer minuto que llegamos aquí a esta institución, pensamos en que sea uno de los grandes del Ecuador y ¿por qué no de Sudamérica? Y sin duda alguna el domingo que llegamos a la Sudamericana fue un momento muy feliz para nosotros que lo vimos. Ahora hemos conseguido llegar a un campeonato internacional y la responsabilidad es mayor. Y como muchos dicen, el fútbol tiene memoria corta, porque lo que hiciste ayer se olvida pronto y tienes que vivir siempre el presente en el fútbol. Cada fin de semana se rinde un examen dentro del fútbol. Los niños, los jóvenes ahora tienen hacia dónde apuntar, porque ya los que tienen 10, 12 años ya no quieren jugar en Liga de Quito, Deportivo Quito, Barcelona. Ahora quieren ya jugar en el equipo de primera de Liga de Loja. Entonces ese legado es importante para los niños, para los jóvenes. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esa es la liga, liga, liga de loja! Esta es la liga, liga, liga de ropa Liga Una buena noche Una buena noche